Impulsada por datos, la inteligencia artificial y la gestión digital de cada proceso, la automatización inteligente va a dar forma al futuro de la producción de impresión y embalaje. En la siguiente charla te invitamos a conocer más sobre cómo este tema ha revolucionado a la industria. Ahora, invitamos al gerente general de Ferrostal Graphics, don Daniel Feig, quien estará conversando con nosotros acerca del Intelligent Automation, un impulso para la industria. Don Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como representante del equipo Ferrostal Graphics, encantado de participar con las empresas y toda la industria en este Prince Santiago 2024. Queremos compartir con ustedes un poco nuestra visión de cómo podemos enfrentar los desafíos que enfrenta la industria con inteligencia artificial y soluciones de Intelligent Automation. Hoy día nosotros damos cuenta y sentimos muy fuerte que las tendencias de los consumidores están impactando a nosotros en la industria gráfica. Pero creemos que estas tendencias que hoy día a veces no son fáciles de enfrentar pueden ser abordadas con un Intelligent Automation, como lo llamamos, Automatización Inteligente, para impulsar la industria a través de cuatro dimensiones. Intelligent Automation, que vamos a ver, innovación en los productos, un aumento de la demanda por soluciones sostenibles, y inteligencia artificial que puede mejorar la productividad de la emprenda. Miramos un poco cuáles son estas tendencias que nos están enfrentando. Bueno, hay varios, pero quiero destacar cuatro. Primero, el mundo está revolucionado por una inestabilidad financiera que tiene sus bienes y todavía no se tranquiliza. Los efectos post-COVID y el cambio en el consumo, la crisis climática y la revolución de inteligencia artificial. Eso genera cambios que impactan a nuestros empleados, los consumidores, los pymes y marcas y grandes empresas. Estamos en una era nueva, donde hoy día hay más, se estiman, más de 200 millones de creadores de contenido en el mundo. Estos tienen micro-influencers, por ejemplo, en Instagram, que tienen seguidores, probablemente como cada uno de ustedes, de 5 a 20 mil seguidores. Pero ellos, a pesar de no ser millones de seguidores, ya representan el 44% de todo el contenido creado en Instagram. Entonces, hay una evolución de micro-influencers generando una demanda para productos, envases, etiqueto, que hoy día llega a las imprentas y nos impacta en cómo tenemos que trabajar versus los antiguos tiempos. Esto es también posible porque hay un constante desarrollo de distintas opciones para un pyme o un creador personal a través de apps que históricamente tenía que trabajar quizás en Nestlé o Unilever para poder acceder a este nivel de calidad y desarrollo. Y hoy día hay muchos pymes y personas creadores que lo hacen en sus casas a través de esa tecnología. Que significa que llegan órdenes de más frecuente, diariamente, tirajes mucho más cortos. Había una tendencia hacia la baja, pero ahora en vez de pedir mil, están pidiendo 150. Presión sobre la entrega porque es un despacho para un cliente que compró vía Instagram y lo quiere hoy día para un evento. Una escasez en nuestras plantas para poder operar la fábrica, la imprenta. A veces, procesos y equipos antiguos que no se adaptan fácilmente a esta nueva modalidad, costos de energía y sustratos que van en aumento y siempre y cada año más exigencias sobre la sostenibilidad. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, una tendencia que se está dando en el mundo de emprentas a través de una encuesta que hizo HP es que mucho más emprentas hoy día están diversificando. Cuando estaban antes quizás en un solo nicho, ahora están viendo cómo aumentar a distintos nichos para poder acceder y llenar sus emprentas con mucho más trabajos de menos tiraje. Hoy día, en esta encuesta se vio de que 93% de los proveedores o las emprentas están aumentando su diversificación y sus segmentos atendidos. 28% ya han destinado nuevos fondos para eso y otros 50% están en la evaluación dónde van a destinar y un 66% ya están viendo dos o más segmentos nuevos y un 51% que está considerando tres o más segmentos nuevos para este año. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Algo que llevamos un tiempo conversando con ustedes y con la industria es la necesidad de seguir innovando. A pesar de toda esta tendencia e inestabilidad, hablamos de la industria 4.0 y ahora avanzando al 5.0, donde es importante tener una forma sistemática, metódica, para seguir invirtiendo a través de atacar costos que se enfrenta la imprenta. Pero no solamente bajar los costos, sino mejorar la productividad asegurando que el ser humano, el operador, el prensista, sea más efectivo, sea capaz de hacer más de lo que hacía antes de tener el apoyo de inteligencia artificial. ¿Dónde esa tecnología debe ser apuntada? Bueno, hay un estudio de McKinsey que recomienda seis dimensiones. La mayoría de estos, al final del día, llegan a dar mayor valor y captar valor hacia nuestros clientes y mejor servicio. Aumento de capacidad, reducción de merma, mejorar el servicio al cliente, mejorar los tiempos de entrega, aumentar la satisfacción de los clientes, directo o final, y la reducción del impacto ambiental. Es interesante que esto va alineado con las tendencias que vimos que estamos impactando. Por lo cual, hay una hoja de ruta donde uno puede estar invirtiendo y atacando justamente las tendencias que están pasando. Y esto es porque el cliente, al final del día, está comprando un producto. No está pagando diciendo, oye, me encanta tanto tu producto, tu envase, tu etiqueta, que estoy dispuesto a pagar un nivel muy alto de merma. Estoy dispuesto a pagar una eficiencia de tus trabajadores. Estoy dispuesto a pagar paros en tu planta. No, el cliente ve normalmente 25% del valor, es el costo que ve el cliente. Y hay otro 75% que no percibe al cliente y no quiere pagar. Y hoy día, con soluciones de inteligencia artificial y automización en las plantas, podemos ir atacando cómo entrenar mejor, reducir la ineficiencia que puede haber en mano de obra, consumibles, tiempo de setup, costos de entrega y paradas no planificadas. Veamos cómo. Primero, partiendo por algo que HP llama Intelligent Automation. Es muy parecido si ves las signas de inteligencia artificial, IA. Y es intencional, porque la idea aquí es que estos productos o estas soluciones permiten dirigir a algo específico. No solamente tirar tecnología porque sí. ¿Qué es para HP Intelligent Automation? Se trata de ir creando fábricas inteligentes y es impulsado por data, por inteligencia artificial, automización en toda la operación, potenciando y haciendo más efectivo el ser humano, no solamente tratando de eliminarlo. Es una idea que trata de atacar toda la cadena de valor, pre-prensa, pre-prensa, suministros, terminación, servicio al cliente, capacitación y la gama de sustratos. HP ha creado en este frente una mirada de un ecosistema donde hay soluciones que permiten todo lo que es la recepción de pedidos, la preparación de la carga de trabajo a la planta, luego la operación de la planta y finalmente hasta el despacho. Esto se hace a través de facilizadores de la fábrica inteligente que parte por tecnología, que está mirando data collection, analítica, sabiduría sobre cómo está funcionando el mercado, la integración de sistemas en la planta y la acción y la operación de la planta. Todo eso vía una plataforma que abarca todo para asegurar de que la información es manejada en la planta en forma eficiente, que permite que los trabajos fluyan y no queden parados en distintas etapas de producción. Ya hemos visto en Drupal, HP tenía una línea completa, automática, que recibía pedidos y al final del día despachaba libros en la misma Drupal este año. Y esto es a través de sistemas que incluye informática, gestión de robots y todo dirigido por operadores que tienen más información en forma más intuitiva para operar. Eso va asegurando que las plantas no paran y siguen imprimiendo. Eso requiere de que HP vaya desarrollando con socios estratégicos. Un ejemplo fue la operación física de mover el material en Drupal y hoy día en plantas con robots. Eso permite una solución diseñada para la producción propia de cada planta. No requiere una inversión en infraestructura para guiar los robots. Va mejorando la eficiencia y la fuerza laboral ahora está más empoderada. Eso permite que uno pueda decir que el prensista ahora es supervisor de su línea de producción. Es decir, él puede con un toque del botón pedir material prima para su prensa y es más, que vamos a ver más adelante, la inteligencia artificial le va recordando, oye, en media hora te va a acabar el papel que tienes, ¿por qué no lo pides? Y viene este robotsito y lo trae y también despacha. Y eso es posible porque hay prensas que están conectadas a la red y un programa de producción, pero también ahora HP a través de dispositivos y sensores va incluyendo otros equipos que todos pueden subir y ser parte de una plataforma de Production Beat que permite holísticamente operar en forma efectiva la prensa y la planta. Bueno, luego de eso, uno dice ya, tengo mi planta, es más eficiente, puedo atender quizás 10, 15, 20 mil trabajos en un día de tirajes de 1 a 100, pero ¿qué debo producir? Los clientes me están pidiendo otras cosas. Bueno, hay innovaciones que, bueno, nosotros sabemos en el mundo digital ha evolucionado acerca de la personalización y eso a través de, por ejemplo, packs personalizados, tener muchos SKUs dentro de la línea de producto, cada etiqueta siendo única, ediciones limitadas y etiquetas interactivas que vamos a ver en un segundo. Pero estas cosas permiten tener valor agregado, a captar más valor y brindar más valor para los clientes finales. Y en general, un estudio hecho por Work Research mostraba que al final el retorno para la inversión es hasta dos veces lo que es una campaña no personalizada. Aquí vemos que no es algo que solamente se queda en la impresión. Aquí va involucrando que el consumidor participa en el uso del producto en una forma virtual en su hogar o donde lo va a consumir. En este ejemplo tenemos botellas con el Walking Dead donde empiezan a hacer una obra de teatro ahí mismo en tu mesa. Adicionalmente, lo que ha evolucionado y nosotros a través de nuestros socios como Mida permite también ir evolucionando las soluciones para los envases o las etiquetas donde puede haber inserción de soluciones y otro tipo de texturas y efectos que típicamente no estaban. Eso quiere decir que no hay que dejar de ir evolucionando, innovando, entregando valor. La colaboración en general lo sabemos, es importante. Y muchas veces nosotros estamos haciendo colaboración en las empresas pero es importante ser parte de un ecosistema de colaboración en las industrias que se juntan. Se dice que uno del éxito de Apple es porque Steve Jobs salió a hablar con la industria de música, la industria de cine y en eso generó un nuevo concepto a través del iPhone, ¿cierto? Acá nosotros fuimos parte de un lanzamiento donde Swarsky, la empresa de cristales seleccionó una diseñadora de alta gama en Chile para que podían tener una línea de ropa en Chile y en Sudamérica y participamos nosotros en los prototipos y en la preparación del diseño a través de soluciones digitales que permiten imprimir una muestra en tiempo real y tener feedback en tiempo real versus tener que ir y buscar diseños de textiles o de sustrato en distintas ferias podían diseñarlo ella. Y eso generó que finalmente diseñó una línea de ropa, pero además en cuero carteras donde las estrellas están puestas con cristales de Swarsky y generó este nuevo lanzamiento la semana pasada. Entonces, lo que quiero invitar o recomendar es que las imprentas no quedan sin voz. Ustedes tienen mucha expertis para apoyar y sacar mejor ideas colaborando con otras empresas, no solamente imprimiendo lo que demandan en diseño. Bueno, los clientes cada día son, y los consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente y es importante que lo enfrentamos. ¿Cómo aseguramos que tenemos algo cuando tenemos que tener algún fierro operando con energía y usando materiales traídos de otras partes del mundo? ¿Cómo podemos ser sostenibles? Bueno, yo creo que la raíz para usar esa idea es partir con una buena base. Y esa buena base debe ser una máquina que es lo más eficiente. Cuando uno va hoy día a una tienda para comprar un refrigerador, típicamente tiene un señal que dice qué tipo de energía usa. Es clase A, B, C y uno, si es consciente, trata de comprar siempre el A. Acá, lo que ha hecho HP es que todas sus máquinas son CO2 neutro. Es decir, partes de la raíz de una base, que significa todo lo que vas a producir, viene de un fierro CO2 neutro. Luego de eso, asegurar que esa máquina o esa prensa es capaz de ser usado en una forma eficiente. ¿Y cómo es eso? Bueno, un aspecto es la tinta. Uno quiere tener calidad, quiere tener un producto que encanta a los consumidores, pero no todos son iguales. Hay distintos efectos en la tinta, pero lo que es importante entender es el consumo de energía. Típicamente, algo de toner o UV necesita mucha energía de secado. En cambio, el LEP por HP es algo que sale seco luego de ser impreso. Bueno, todo eso hay que entender que la solución sostenible no hay una sola solución. Hay que ir atacando los distintos aspectos. Hay aspectos que tienen que ver con el sustrato, que hoy vemos. Es alrededor del 60% del huello carbono de una típica producción. Luego, eso es seguido por energía con 23, suministro 12 y la logística 5%. Entonces, puede haber formas de atacar eso mejor. Por ejemplo, sustratos. Una solución digital como DHP permite llegar a color mucho más rápido. Y eso permite reducir la merma y no usar tanta energía que también es botada con las pruebas de color. Energía del proceso. Acabo de mencionar el secado. Verificar que la solución que tienes usa el mínimo de energía para secar. Y ojalá se seca al instante. Y finalmente, suministro aumentar de que, similar a la merma, de que imprime lo justo necesario para llegar a la imagen y la calidad que quiere el cliente. Entonces, soluciones de HP Indigo permiten tener un equipo CO2 neutro, te permite llegar a make ready con menos merma, reimprimir errores en forma automática, no tener que hacerlo después con tirajes de merma nuevamente, menos energía en secado. Y algo nuevo que queremos mencionar, que estamos lanzando en esta feria, una solución de sustentabilidad como un servicio. Es decir, usarlo si lo necesitas. Y si no lo necesitas, si tu cliente no lo pide, no lo agregas. ¿Qué es eso? Se llama Print Relief. Nosotros hemos hecho una nueva estrategia con Print Relief, donde vamos a poder brindar a nuestros clientes, ingresar y crear una página para sus clientes. Y sus clientes pueden registrarse y todo lo que imprimen, tiene dos oportunidades de ser más respectivos con el medio ambiente. Primero, pueden ser una compensación de biomasa. Es decir, por cada tonelada de papel que usan, pueden plantar árboles equivalentes a esa misma cantidad de papel. Y eso permite ser más amigable con el medio ambiente. Eso es disponible hoy. Aquí a fin de año, enero, debemos tener listo el offset de carbono. Es decir, con energía solar, poder garantizar que todo el consumo de CO2, el huevo de carbono, que usó la imprenta para hacer la campaña, puede ser offset en forma específica de cada tiraje o cada trabajo. Esa plataforma tiene un impacto global, hay lugares de plantar árboles en todo el mundo. Todo está observado con un grupo tercero que garantiza SSGS. Y los clientes pueden tener QR y certificados QR que permite poner en sus campañas al consumidor final cuántos árboles han plantado a lo largo de su vida o en esa campaña particular. Entonces, es algo. Si quieren más información, acérquense a nuestro stand. Pero a partir de ahora, pueden tenerlo en una forma como servicio. Es decir, en un trabajo sí, en otro trabajo no. Y finalmente, veamos cómo ser más productivo. Muchas veces cuando hablamos de la productividad, hablamos de ir más rápido. Pero no solo eso, cuántos metros lineales se hace por minuto, sino cómo yo puedo potenciar todos los tiempos muertos y las mermas de la operación para ser más efectivo. Eso tiene que ver con mayor disponibilidad de las máquinas, mayor versatilidad en lo que podemos producir, automización avanzada y una operación simple y entendible. Dando un ejemplo, HP lanzó este año un HP Indigo 18K que agrega soluciones de inteligencia artificial. Eso permite que el operador ahora es mucho más efectivo de lo que era antes. ¿Cómo hace eso? Bueno, está con una recuperación automática de la prensa. Tiene docenas de escenarios que ellos han estudiado de toda la base instalada para decir cuáles son los principales y entrenaron a la máquina a cómo recuperarse de esos errores, reconocerlo y automáticamente reponerse al momento. Eso significa que menos tiempo para que el operador tiene que investigar qué pasó, por qué hay un atasco o qué hay otro problema. Comunicación productiva. Como yo mencioné antes, la máquina va a avisar. Oye, en 20 minutos ahí va a haber falta de papel. Pide el papel en tiempo para que la máquina no para esperando papel. Va a decir, oye, el próximo trabajo viene en 40 minutos. ¿Quieres sacar una prueba y confirmar el color? Si es así, lo imprime una hoja, metido en otra bandeja del trabajo actual, se confirma, se avisa a la máquina y cuando termina el primer trabajo, parte del tiro con el segundo. No hay espera, no hay tiempo muertos. Interfaces muy simples, rutinas de arranque en la mañana automáticas y detección de errores y defectos que se reimprime solo la máquina para que no tienen que ver volver a producir el trabajo. Finalmente, esto tiene que ver con ease of use, que la máquina sea intuitiva. Hoy día han rediseñado todas las interfaces de las prensas para que el operador sea más efectivo y más intuitivo. La suma de estas cosas, la recuperación automática de errores, el coaching que da la máquina, ha significado, versus la 15K, la evolución anterior, un hasta 40% más productivo de antes. Entonces, la máquina está imprimiendo el mismo valor, pero a través de inteligencia artificial y diseño inteligente, significa mejor producción. Y cómo se ve eso, sin tiempos muertos, significa que un operador con 20 verticales, 20 tipos de sustratos, en 21 órdenes, fue capaz de producir 6.110 ítems en solo dos horas, operando esta máquina 15K. Bueno, muchas gracias. Es una visión nuestra con nuestros partners de HP, Mimaki, Meteoclon, Kodak y muchos más que nos permitan tener soluciones que avanzan la industria, avanzan sus industrias, sus emprentas. Así que les invito a acercarse a nuestro stand y participar en una discusión de cómo entrar en estos temas con nosotros. Muchas gracias. Ha sido la presentación de Daniel Feig, gerente general de Ferrostal Graphics, conversando con nosotros acerca del Intelligent Automation, un impulso para la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!